¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos al mes. Si no estás suscrito, suscríbete para no perdértelos. Hoy os traigo un juego llamado Bowling is a Fun Game, el bolo ese, los bolos, el bolo no, los bolos son un juego divertido. Y si os dais cuenta, pues cumple con lo que siempre traigo en este canal, que son juegos extraños. Fijaos en el personaje principal del juego, es una especie de bicho raro, con un brazo muy finito y con otro muy grande. No sé si es un extraterrestre también, como el vídeo que hicimos el otro día, o qué, o sea, no lo tengo muy claro. Pero va a jugar a los bolos, con ese brazo tiene que tener mucha fuerza para poder jugar a los bolos de forma correcta. Vamos a ver si aprendemos primero, porque dice, action button, ok, aprieta para agarrar la bola, mantelo y lanza. Hombre, está fácil, ¿no? Solo tres bolos, practica aquí. Gracias, a ver, agarro la bola. Y ahora, y... ok, y suelto. Bien, 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 se me da bien, ¿no? No es tan complicado. Siguiente fase. Estos juegos son juegos así, hechos por equipos pequeños, son juegos indies, así que suelen ser como unas demos. Pero están muy divertidos, y encima son gratis, así que... La electricidad destruye... ...las bowling balls. Pero no te dañan aquí. Vale, entonces yo puedo pasar por aquí sin problema. Pero no puedo llevar una bola, ok, mira. Otras alas, vamos por diferentes alas de bolos, que guay. Hay que intentar... ...hacer el máximo de plenos, digo yo. Hasta donde puedo avanzar hasta aquí. Apuntamos así, recto, 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 recto. Ahí estamos. Toma. Que chulo. Mira, te dan puntos, bueno. Eso será un pleno, supongo. No está muy claro lo que es, pero sí, parece un pleno. Hay que esperarse a que eso se abra. Para lanzar. Y va. Creo que se me ha ido un poquito torcida, pero... ¡Pleno! Perfecto. Y en esta pista de aquí... Vamos a agarrar esta bola. Y casi no veo, pero... Yo diría que... Si la hacemos así... ¡Uy! ¿Cuándo tiro? ¡Ahora! ¡Oh! ¡Sí señor! Había que calcular muchísimo. Si no era imposible... Poder darle. Genial. No tengo más tiros aquí, ¿no? Siguiente fase. ¡Ey! Que chulo. Me está sorprendiendo. Porque lo he visto y digo... Este juego está chulo, pero... No pensaba que tuviese diferentes escenarios. Pensaba que simplemente era en un mismo sitio. ¡Ah! No se puede correr. Eso es lo que yo intentaba. Pero no se puede. Ok. Que chulo. Mira, tiene como unas bocas esto. Creo que tendríamos que meterlo... Dentro de esas caras. Y hay un vuelo gigante. Voy a empezar por este. Me llama la atención. A ver. Apuntamos. ¡Yepa! ¡Nooo! ¡Que mal! Bueno, bueno. Aún tenemos bastantes bolas. Pero ahí hemos fallado, ¿eh? Tiramos el grande. Pero nos hemos dejado algunos bolos. ¡Ay! No entiendo lo de los puntos. Seis, ¿no? Y aquí no puedo tirar ninguno más, ya. Claro, por cada pista tenemos diferentes cantidades de bolas. Aquí solo tengo una. Para un bolo. Hay que apuntar muy bien, ¿eh? Porque si fallas... Tocas con los lados. Muy bien, muy bien. Eso es un pleno, ¿eh? Se ha ido volando. Y aquí tenemos tres bolas para esto. Así que fácil no será. Vamos a intentarlo. Ahí está. ¡Nooo! ¡Anda ya, tío! ¡Eh! Eso no vale. Porque de verdad pensaba... Que no salía nada de la boca de los bichos estos. ¡Guay! ¿Cómo lo hago? Espero otra vez. Tira el otro, ¿no? Hay que darse prisa y tirar con la otra bola. Quizá. A ver. Sí, 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 sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Nooo! No entiendo este, tío. No lo entiendo. Bueno, ahí no hemos podido hacer ningún punto. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. He ido todo lo rápido que he podido. Ok. Seguimos avanzando por el pasillito. ¡Mira! Aquí no podemos tirar. Bueno, andando a lo mejor. Sí, andando. Lo tiramos andando. Un bolo gigante. También lo tiro. Aunque me dan puntos por hacer esto. Esta tontería. Ya verás tú. Hasta que no tiras todo, no se abre la puerta, ¿verdad? Míralo. ¡Qué leñes! Ese es el pleno más fácil que he hecho en mi vida. Solo había que pegarle patadas. A los bolos. Y a ver esta. Porque aquí sí que tiene que estar complicado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Es la última sala? No, aún quedan más. Ostras, qué chulo. Según cómo lo lance. Saldrá la bola por diferentes lugares. A ver. ¡Guau! Se ha molado muchísimo, ¿eh? Ese está genial. Fijaos qué espectáculo de bolos. Flotando en gravedad cero. Como si solo el personaje tuviese... El peso normal. Siguiente fase. Como mola, tío. Tienen ideas muy originales a veces, ¿eh? Hacen juegos que dices... Jamás me hubiese... Inventado un juego de este tipo. Vale, aquí salen miles y miles de bolas. Hay un bolo y ninguna llega. ¿Por qué? Porque hay que tocar esto. Hay que tocar esto. Y esto maneja de alguna manera. Ah, esto maneja el bolo. Esto maneja el bolo. Parece que ahora me dice que por aquí. Ahora dice que por aquí. No. A ver, miremos. Ahí giramos. A la derecha. Este para arriba. No. Este. Este sí, para arriba. Derecha. Llega hasta el final. No hace falta quedarse ahí. Pulsando. No, 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 no. Vale. Era este. Arriba. De derecha. Eso es. Arriba. Toma ya. Pleno. Que original, tío. Y... Algún hay camino, ¿no? ¿Dónde vengo? Creo que sí que veníamos de allá. A ver si es por aquí. ¿Se fue la música del juego? Sí. Bolos flotando hacia arriba. Oh, sí que era el final. Jo, pero está muy chulo. ¿Y puedo lanzar esta? Esta bola gigante. Ven. Ven. No. No te acabe el juego. No. Me estaba gustando. Es verdad. Jugar a los bolos es divertido. Tienes razón. Pero me he quedado con ganas de más. Oye, hay que... Este juego tiene que seguir, ¿eh? Mira, lo ha hecho Jess Barksdale. Es que lo ha hecho una sola persona. Diseñado... Ah, no. Entre dos, mira. El animador 3D. Pues os digo una cosa. Este juego, llevado... Más allá, con muchos más niveles. Y con este concepto de los bolos... Moraría bastante, ¿eh? Qué guay. Mira, uno ha hecho también la música. Quiero más. No hay más, ¿no? Aquí me quedo. Se acabó. Con lo chulo que estaba. Ya está, te quedas con la música. Y con la sensación de haber jugado algo divertido. Y vuelves a comenzar. Jolín. Bueno, como demo está muy bien. Pero quiero que lo haga un juego completo. Qué chulo está. ¿Verdad que sí? Si os ha gustado. Tocad ese botón de me gusta. Suscribiros al canal de TGN Spanning. Para no perderos ningún vídeo. Y comentar lo que os ha parecido. Que os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte con el brazo de este gigantón. Que tiene el bicho. Y hasta la siguiente. Bye bye. ¡Gustan los bolos!